Hola amigas de Argentina Channel, soy Florencia Rodríguez. En el informativo de hoy les voy a contar lo último sobre indumentaria deportiva. El Atos, un traje inteligente para evaluar el rendimiento deportivo. Cualquiera puede salir a trotar, andar en bici o levantar pesas. Sin embargo, la pregunta es si estamos realizando los movimientos de forma adecuada. Atos es una idea desarrollada por dos estudiantes de la Universidad de Waterloo, frustrados por no saber con seguridad si sus visitas al gimnasio daban resultados. Se trata de un traje inteligente que combina un total de 16 sensores con un software móvil especializado para registrar múltiples detalles del cuerpo durante una sesión de entrenamiento. Esfuerzo muscular, frecuencia cardíaca, cadencia, tiempos, etc. 14 sus sensores son electromeográficos, es decir, que evalúan la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Los dos restantes se encargan de medir el ritmo cardíaco y la respiración. Todos los datos se recopilan a través de un módulo principal que hay que llevar colocado en la prenda, que envía los datos procesados a la aplicación donde podemos visualizarla y tomar decisiones sobre la intensidad del entrenamiento y para mejorar la técnica. Lo realmente novedoso de Atos es que los sensores que posee miden la actividad muscular, por lo tanto podemos conocer exactamente cómo trabaja cada uno de nuestros músculos al realizar una actividad física. El potencial de este traje es gigantesco, a punto de que sus desarrolladores han recibido 3 millones y medio de dólares provenientes de un fondo de inversión. El precio inicial de Atos será de 298 dólares y las primeras entregas se llevarán a cabo a mediados del 2014. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y los espero a la próxima con más novedades y tengan la fia.